Luego de varios reportes de un enfrentamiento en el municipio de Teocaltiche, elementos de la Policía del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguraron tres vehículos, así como un fusil de asalto y un artefacto explosivo de fabricación artesanal. La Policía Municipal recibió un reporte inicial en el que se mencionaba de la confrontación a balazos en el kilómetro 250 de la carretera Teocaltiche a Nochistlán, en el límite de Jalisco con Zacatecas. Cuando los oficiales llegaron no localizaron nada, pero kilómetros más adelante realizaron un aseguramiento. Aseguramiento de distintos vehículos, un arma larga y algunos casquillos. Se llevaba contabilizado al momento, son tres vehículos, un arma larga, lo que pudiera parecer alguna especie de explosivo de realización artesanal. Iba en camino ya el agrocomiento TEDAX para hacer la desactivación del mismo. No se tiene ninguna, no hay manchas hemáticas en los puntos, ni en el primero que atiende la municipal, ni en el segundo, que es kilómetros más adelante, parece ya casi en la pura colindancia con Chistlán. Y tampoco hay cuerpos que nos dejen, que pudieran dar la evidencia de que hubiera alguna baja. Por esos hechos, no hubo ninguna persona detenida en ese lugar perteneciente a la región Altos Norte de Jalisco, informó Paranoti 13 e Elizabeth Ibal.